Dos cosas llaman la atención de los títulos de Farmamar. Por un lado, la impecable tendencia alcista de los mínimos de octubre de 2018, donde el título acumula ya una subida al 600%, y en el más corto plazo, lo impecable del movimiento en throwback o de apoyo a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 5 euros. Llegados a este punto, se puede decir que el título ya no tiene resistencias importantes en términos de medio plazo hacia la zona de los 9,970 euros, objetivo que podría alcanzar en los próximos meses no sin sus sustos, sin sus correcciones contra tendencias típicas dentro de todo el movimiento alcista.